Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y ¡a pagar! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal Vamos a hacer el resumen de la FUT Champions, chicos Pero antes les quiero mostrar esta nueva camisa, chicos, que me acaba de llegar Ya lo saben de mis amigos de jerseygold.co, jerseygold.co Que tienen camisas buenísimas Me mandaron esta del Inter, al igual que esta del Paris Saint-Germain Vean qué bonita está, por favor Ya saben que tienen con el código GSH todo el descuento ahí Vean qué hermosa se ve esta camisa y es de muy buena calidad De verdad que la recomiendo Pocas veces recomiendo cosas dentro de los videos cuando yo se las recomiendo de persona Así que de verdad que les digo que estas camisas son muy muy buenas Jersegold.co, ahí se pueden meter con el código GSH, ¿ok? Vale, pues, bueno, la camisa del Paris Saint-Germain Me la pondré otro día Pero aquí quiero empezar, chicos, porque este fin de semana Perdí la cabeza espectacularmente en la FUT Champions, ¿ok? Y vean que para que yo pierda la cabeza Tienen que pasar muchas cosas Tienen que pasar muchas cosas Especialmente por los resultados que estábamos teniendo Tienen que pasar muchas cosas Porque, a ver, ayer habíamos hecho el video Íbamos 12-0 Había dicho que la conexión iba súper mal Que iba súper lento y demás Pero seguíamos sumando victorias, ¿ok? Íbamos 14-0 acá Y voy a intentar hacer este resumen corto Para ir llegando al partido Que definitivamente me hace perder Bueno, todos los estribos, ¿no? Porque aquí metíamos el golazo con Mbappé Mi primera semana, les repito, con Neymar y Mbappé Y de verdad que se ve una diferencia brutal Al menos en el aspecto de divertimiento De cuánto me divierto Me divierto mucho más con Neymar Que con otros jugadores, está clarísimo El Mbappé He pensado un poquito sobre Mbappé Porque la verdad Cuestiono qué tan bueno puede ser Mbappé De delantero-centro, ¿no? Y no mejor ponerlo por la banda Porque Benjeder lo estoy perdiendo absolutamente Benjeder por la banda No es tan bueno, ¿ok? Vale, 17-0 íbamos aquí, chicos Seguíamos jugando Seguíamos encontrando rivales alemanes Porque, bueno, no hay de otra Nadie juega en Europa más que los alemanes Así que me caen todos a mí Y bueno, seguíamos Porque el Dembélé hacía una muy buena jugada aquí Me roban el balón con Hernández Y quiero decir algo Hernández, a pesar de este error A pesar de este error Fue un defensa súper confiable, ¿ok? Sí tiene a veces algunos errores Porque no es Van Dijk Pero es bastante bueno Ahora Después del patch Yo siento que Un jugador como Militao Está mucho más malo que antes O sea Está mucho peor Mucho, mucho peor Entonces, bueno Nada más quería decir eso por aquí Neymar aquí va a hacer Doble River y Spin Recorte Y sigue a meter en el área, chicos Para ganar el partido Ahí ponía el 2x1 Y al final Mbappé Iba a cerrar el encuentro Con un error del rival Nos drillamos al portero Y metíamos Ese 3x1 Con esta victoria, chicos Nos poníamos en oro 1 Teníamos 20 victorias Y una derrota ¿Ok? Había sido una derrota bastante pareja Pero bueno 20x1 iba bastante bien Les pregunté en Twitter ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos en oro 1? Porque ya saben que me gustan mucho Los sobres de 100.000 Lo hicimos la semana pasada Lo dejamos en oro 1 Pero me dijeron No, llega hasta el equipo Llega hasta Elite Porque esta semana Esta semana va Supuestamente va a salir Puede salir Messi Puede salir Timo Werner Pueden salir bastantes jugadores buenos ¿No? En los piques rojos Entonces, bueno Seguimos jugando un poco más Meto este golazo aquí con Neymar Chicos Estábamos jugando muy bien En este momento O sea, tipo De las 18 victorias A lo que vino después Estaba a un nivel De verdad Casi que imparable ¿No? Sentía que No me podían ganar en ese momento Porque como que el juego Ya en la noche Empezó a ir un poquito más rápido Y habíamos hecho como el click ¿No? Siempre les hablo del click Pues habíamos hecho el click En el gameplay Así que Estábamos ganando bastante bien Sin mucho Sin mucho estrés La verdad Estábamos jugando bastante bien Sin mucho estrés ahí Aunque el Real me hacía Esta jugada con Dembélé Se pasa el segundo palo Y a Bomeyán Que ponía el descuento Pero ya incluso Usaba los últimos minutos Más que nada Para probar cosas nuevas ¿No? Nuevas triangulaciones Y aquí Neymar Jugada extraña Porque metía gol tirando de primera Cosa que No se puede hacer En este FIFA Después del parche O sea Tiro de primera Es malísimo Siempre tienes que controlar Y pegar Pues bien Íbamos 23-1 A esta altura del juego 23-1 Chicos Ganaba otro partido más Ganaba otro partido Este rival me había metido gol Pero bueno Ya les digo Que estoy acelerando todo Para llegar al punto maestro Porque ya aquí Yo remontaba el partido Íbamos ganando 2-1 Y aquí con Dembélé Chicos Ganábamos el partido Íbamos 25-1 En este momento 25-1 Sentía que Bueno Que nada podía pasar Nada malo iba a pasar Porque estaba jugando Espectacular Y se va a venir Chicos El partido Que me va a No sé Me va a mandar A la B Pero de una manera increíble ¿No? Y ustedes me preguntarán ¿Qué pudo haber pasado De ir 25-1 A que un partido Te moleste tanto ¿No? Pues bien Les voy a explicar No van a ser Las mil cantidades De jugadas Que podían haber sido Gol como esta Que me driblo al rival Y tiro un tiro flojo Sin motivo alguno No va a ser Que me driblo al defensa Quedo solo frente al portero Y para el gol Neuer No va a ser Que meto gol Y voy ganando el partido No Va a ser algo peor ¿Ok? Va a ser Ya lo van a ver Es que lo van a ver ahora mismo Aquí tenemos la pelota con Modric Brillamos al defensa Y vean ahí Tiro de primera La CPU Se barre sin motivo alguno Y nos sacan el gol Porque ya les digo Hay que controlar el balón Con el nuevo parche Hay que controlarlo Pues bien El rival se venía A la jugada siguiente Si ven el minuto Exactamente la jugada siguiente Yo marco manual Mi jugador se barre Pero esta vez No agarro el balón Vale No pasa nada Minuto 47 Chicos Vean esto Vean esto Por pegar de primera Por no controlar el balón El juego No quiere que lo hagamos Y damos 7 tiros a 1 ¿Ok? Vale No pasa nada Son partidos que puede pasar A veces Que no La pelota no quiere entrar Que al rival le entra la primera Pero la cosita chicos Se va a poner increíble Cuando aquí pego la pelota al palo Seguía acumulando ocasiones Y el rival Va a ser esta jugada Que odio Esa animación Del defensa Que en vez de meter el brazo Hace como una escurrida Y deja pasar al delantero Y casi perdí el partido Lo terminaba empatando En el minuto 87 Y aquí viene el punto cumbre chicos Porque empato el partido Quito la presión de equipo Y por algún motivo No se quitó la presión Vean que luego Si quito los laterales Y esa si se quitó Pero en ese momento De concentración Pues yo quito la presión Quito los laterales Y nada más me quitaron los laterales Entonces Ustedes me dirán ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Pero es que eso O sea Es algo que yo lo hice rápido Vean que aquí Me doy cuenta Luego que me meten un gol Con nadie atrás Me doy cuenta Que tenía la presión activada Pues nada Adama Traoré Se pela el gol Voy casi a perder el partido Otra vez Lo vuelvo a remontar En el minuto 119 Vuelvo a empatar el encuentro Y voy a los penales Y les juro Se lo juro Por lo que más quieran Que me tiro a la izquierda Y el portero se queda parado Y me meten gol Se lo juro de verdad Aunque no me crean Que me tira a la izquierda Pero independientemente De que Bueno Que me tiré y no la paró Se quedó parado en el medio Lo que me hizo perder la cabeza De una manera increíble 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 Y luego Luego de este partido Perdí exactamente El que venía después O sea Inmediatamente Porque estaba tan ido de cabeza Que perdí otro juego Más consecutivo Luego de esta tanda de penales Y quedé así Pero Que les quiero decir Que Lo de Quitar la presión Y quitar que los laterales subieran Es algo que yo lo hice rápido O sea Dice Ok Para fuera la presión Para fuera los laterales Y no me di cuenta Que no se quitó la presión Porque claro El juego tiene un delay Tan asqueroso Que a veces No te registra No te registra Los comandos Entonces tienes que hacerlo lento Para que lo registre Vean que me registro uno Y no me registro el otro Y ese gol que me metieron Pues O sea Me quedé todo el partido Pensando Como demonios Seguís jugando con presión Y pues nada chicos Perdí ese juego Perdí el siguiente Y se los juro Que ya eran las 3 de la mañana Y no jugué Los otros dos partidos No lo jugué Porque es que Mi cabeza Se Es que No sé cómo explicarlo chicos De verdad O sea Estaba en un punto Que sentía que Si jugaba los otros dos partidos Los iba a perder los dos No No podía seguir jugando más Perdí dos consecutivos Y les digo que Es que No sé No sé Cuando me bloqueo de esa manera Prefiero no seguir perdiendo Y lo dejé así Lo dejé así Porque es que de verdad No puedo creer eso Aparte Ya les digo Apartando el error Que me pueden decir Que no lo vi Que no sé qué Yo digo que no registro El partido también fue asquerosísimo Ustedes dirán las ocasiones Pero bueno Así lo vamos a dejar Por esta semana chicos Vamos a ver si podemos Hacer algo mejor la próxima Pero la verdad que Me sentí muy frustrado Porque había agarrado Muy buen nivel Y al final el juego Pues hace Hace de las suyas Así que Dejen un like ahí Dejen un comentario Con todo el apoyo chicos Porque la verdad que estoy Absolutamente por el piso Se meten en la página De jerseygold.co Chicos ya lo saben Con el código GSH Y nos vemos mañana En un nuevo episodio Fuera